Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, hoy aquí vamos tempranito a una nueva carcería chiquillos, voy a buscar a mi compadre Daniel y después a mi amigo Nelson, para ir a dar una vueltecita a las torturitas, por salir o si sale algo por ahí, así que chiquillos son las 7.20 de la mañana, iba a salir antes pero estaba oscuro todavía, hay una en la chiquillos, 2 grados me marca el auto, menos, 0.5, así que está bien helado chiquillos, pero ¿qué le vamos a hacer? así es la cosa cuando a uno no le gusta el deporte, así que eso pues chiquillos ahí, más adelante nos vemos con lo que sigue el video. y aquí vengo con las guaguas, de los famosos. Ahí está el famoso avigo Nelson y por allá está, compadre Daniel, ¿tienen frío cabrón, no? No, 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 no. Están listas por ahí en un bolso. Están escondidas. Es que más adelante mostramos unos tiros si es que pegamos algo porque con este frío están los deditos congelados. Ya, chiquillo. Está bien, cabro. Hay buen socio, Daniel. ¡Socio! Parece bandido. ¿Qué hace? Un par en el sol. Uy, chiquillo. Cómo está la escarchita. Blanquito. Vamos a hacer pa allá. Ahí está. Ah, me dio la cualita. Uy, que va a ocurrir. Ahí está. Ya está. Se fue. Ah. Hay un par en el sol. Ya está. Ya está. ¡Muchas vacas! ¡Au! ¿Cómo? Hoy andan varios sartalitos chiquillos. ¡Está bien bueno el cotito! ¡Au! ¿Qué va arriba? ¡Pero! Espera. Espacito, más despacito. ¡Más para adelante! Para, te pongo corregiendo más, te pongo corregiendo más, te pongo corregiendo más, te pongo. Cómo corregiendo más, te pongo. Y eso que está recién colimado. Mira cómo están las tartarás al otro lado. Mira cómo están las tartarás. Mira cómo están las tartarás. ¿Se animan a mojarse las patitas o no? ¿Se animan a mojarse las tartarás al otro lado? Ah, ahí hay hasta cornizas. ¿Están cerca y lejos a la vez? Sí. Mira las cornizas. Oye, pero si están aquí mismo. Mira las tartarás. Mira las tartarás. ¿Vaya? Yo también. ¿Está grabando el hombre que va a salvar la cacería el día de hoy? ¡Ah! 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 Están montando más agua! ¡Ah! Están tontas. Tira la suela nomás. ¡Abajo! ¡Hey! Mira. Ya está al otro lado. Mira Daniel. Ya chiquillos, pasamos el canalcito. Ahí está el socio entre medio de la rama Y yo le vamos a dar guaca a esos pajaritos Que puta que los sacaron picados, vamos, que es lo que sucede Ya, le vamos a dar guaca a los naros Ya, le vamos a dar guaca a los naros Uuuh, le saqué una pluma, guay Le saqué una pañon nomás y dice que no la dan la ojo, eh ¿Tú me decís cuándo? Uno, dos, tres Ando de unos cerca si es aquí ¿Tú me decís cuándo? 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 y 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 hola chiquillos aquí estamos dándole finalizar a la jornada del día de hoy aquí con los amigos en la casería de los pajaritos aquí en la presentación vamos a salir tres nomás porque hay uno que no le da permiso para salir en la cámara así que no no quiere tener problema no quiere tener fanclap jajajajaja así que chiquillos estuvo estuvo bueno en la picadita había harto pajarito pero el pulso no acompañaba mucho esta vez aquí estamos con con un rifle nuevo que estamos probando un M25 pero primera vez que lo lo saca así que no me llenaba mucho yo por mi parte aquí los chiquillos si si quieren decir algo yo también porque volví con el sumatra andoy por ahí por el frío las manos heladas pero anduvimos bien no hay problema amigos también matamos más pajaritos aquí no hay 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 Agradece el apoyo de todos los chiquillos, los comentarios, al público femenino que ha estado comentando y suscribiéndose. Que es bueno que estén de poquitito las mujeres metiéndose al mundo de la cacería. Y un saludo muy importante para mi sobrino Mati, que está allá en el sur, no pudo venir. Saludo Mati para ti, pórtate bien, cuídate. Hace de las tuyas ya con tu PR. Mira que está ahí un balazo para los conejos. Creo que ya no tenéis ni uno por ahí allá. Es que Mati, saludo para ti, saludo para todos los chiquillos. Que estén bien, cuídense y nos vemos en esta cacería. Y saludo para amigos que están detrás de cámara. Atrás de la cámara.